Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Carcolation 118. En el vídeo de hoy os voy a enseñar toda mi colección, la mejor de España y posiblemente una de las mejores de Europa. Se centra en coches de escala 1.18 como bien he dicho, 1.12 y 1.8. Vamos a inspeccionar la de arriba abajo, clásicos, deportivos, Fórmula 1, de cine, tenemos mucha variedad. Solo os pido que os quedeis hasta el final del vídeo y si os gusta le deis un like, si no podéis pasar el vídeo y continuar con lo vuestro. Y también si os gusta podéis pasar por nuestro canal y suscribiros, la verdad porque se va a venir mucho contenido últimamente ya que nos está apeteciendo grabar más. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Comenzamos con el vídeo. Bueno, vamos a ver los coches de cine, vamos a ver también Fórmula 1, vamos a ver también clásicos y deportivos. Bueno, algunas sorpresitas más habrá por ahí que se me estén mirando y bueno, espero que os guste. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 A todos. Muchas gracias. 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 Si es que os ha gustado, podéis apoyarlo con un like, suscribiros y activar la campanita para no perderos. para no perderos ningún video. que iremos subiendo las próximas semanas. Si es que te gustan los coches, este es tu canal, así que debes de suscribirte. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.